Quiero que veas este video y quiero que me comentes qué es esto, qué fue lo que pasó, ¿verdad? Exactamente, vamos a ver el video y quiero que tú me comentes esto, a ver. Me invitó a pelear, yo le dije, si quieres, lo resolvemos en el estudio y después nos vamos a la calle a arreglar como dos varones. Pero si tú no te enfrentas conmigo por palabras, ¿cómo vas a ser tan varón para enfrentarte conmigo por golpes, Lowe? Lamentablemente para ti, Rocky Blasti, tus ex amigos, porque fuimos muy amigos, se te salieron de las manos. Y tú sabes la verdadera polémica de nosotros, ¿por qué nos peleamos? Nosotros ya no... ¿Qué se pelearon? Él sabe, por una cuestión de machala. Hubo dinero por medio nada más. Ok, nosotros fuimos amigos, yo te respetaba como un amigo a ti, te respetaba, pero lastimosamente tú nos faltaste el respeto. Bueno, primero yo quiero aclarar algo. Qué raro que me invitan a un programa, al Club de la Mañana, ¿verdad? Me invitan, pues en este caso fue Eliana Gustavino. Me invitaron a que vaya a cantar mi nuevo tema. Llego a cantar mi nuevo tema, pues y lo primero que hizo fue el señor Ángelo Barona, a quien le tengo un respeto, pero hermano, hay que respetar para que te respeten también. Me hizo unas preguntas ahí del tema, tema que yo no he querido hablar y nunca lo llevé a televisión. Pero hay ciertos reporteros que buscan hacer de una cosa pequeña una cosa gigante, ¿me entiendes? Luego cuando me llamaron a mí al canal, fui a cantar. Canté y obviamente me entrevistaron y me preguntaron y traté de llevarlo pues como yo he llevado el problema. Ahora, ese enfrentamiento fue a las afueras, obviamente. No, espera, te voy a contar todo para que Ecuador sepa y bueno, ellos sepan lo que realmente está pasando. Porque yo tengo una versión que también la voy a compartir. Lo que pasa es que, mira, se provocó a Johnny Lexus para que yo, porque obviamente pues a mí me están etiquetando como el peleonero, como esto y como lo otro. Ahora, mira, llegando a mi casa pues mi mamá me cuenta, mira, pasó esto, esta persona hizo esto y lo otro. Entonces yo, perfecto, resulta que yo me pongo a analizar y hacer mis averiguaciones o sorpresa, resulta que ellos empiezan a hablar con el tema de actor de telenovela y todo eso y a armar toda su polémica. Y resulta que la canción está de fondo de una telenovela del mismo canal. Entonces, buscan la moneda de hacer polémica. Fue ahí cuando yo uní pues cables, uní todas las piezas y comencé a llamar. Es más, llamé a un directivo, perdón que te interrumpa, llamé a un directivo del canal y le dije que qué es lo que está pasando. Porque si supuestamente a mí se me está tratando de hacer polémica por un tema, una letra que yo escribí y voy a explicar cómo fue todo esto. Esto empieza porque los señores, después de que están conmigo, no les pareció. Comenzaron a sentir el éxito que tuvo la canción, porque la canción es una canción exitosa. O sea, ellos comenzaron a sentir que ya no necesitaban a un Johnny Lexus a su lado. Después de que ellos hacen eso, yo no me alteré porque yo dije, bueno, en este caso, pues Johnny Lexus tiene su carrera, Ecuador entero lo sabe. Y simple y llanamente me despreocupé de algo. Me despreocupé porque nunca hubo mala intención ni a la hora de hacer la canción. ¿Cómo nace la canción? Ellos llegaron con la idea de una canción llamada actor de telenovela, pero tarareada. Na, 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 na. Entonces, como yo soy una persona que canta, autor, compongo y la gente lo sabe porque le he compuesto música a un montón de gente, decidí coger y agarré. Es ahí donde yo hablé que soy dueño del 80% de la letra. Reni hace la música. Ya. Ellos ponen la voz. Quiere decir que para tú patentar una canción tiene que ser en lo personal. Si tú le pagas al productor musical, perfecto, por tu trabajo, listo. Pero a mí no se me pagó porque en este caso yo era quien los manejaba. Era un proyecto. Hago la letra de la canción, el 80% y eso fue. Johnny, ¿qué pasó en Machala, hermano? Todo el mundo se pregunta ahí. ¿Qué pasó en Machala? Mira, rock y blasting eran como todos artistas, necesitaban generar dinero. Ya. Me querían contratar para la ciudad de Machala. La persona que me estaba pidiendo trabajo, o sea, que veía mi show, me dijo Johnny. Pero mi show tenía un costo muy alto para el bolsillo de él. Ya. Pero esta persona es promotora ya, lleva tu música, la hace pegar y todo eso. En ese entonces se me prendió el foco, que creo que fue la pata en realidad. Yo lo tomé como que, wow, esto es lo mejor que puede haber pasado que un promotor en la ciudad de Machala esté interesado en un show. Y le dije, bueno, fácil, te pongo a rock y blasting a tu disposición, son muy buenos. Entonces ellos llegan a Machala y el productor este negocia conmigo, el promotor, negocia conmigo una serie de shows. Yo antes de eso hablo con rock y blasting y aceptan ir por la cantidad que se había hablado conmigo. Cuando llega el evento allá, ellos se sorprenden de que llegan a otro lugar a cantar. Cuando ellos llegan allá, ven que ni ellos se sabían la canción en ese entonces y ya la gente la estaba coreando. Entonces ellos empiezan, empiezan con eso de que no mira, que para mí que llevo más dinero y todo eso. Todo iba bien. Acá en la ciudad de Guayaquil me entero por otras personas que ellos ya se estaban presentando a mis espaldas. Mi pregunta es, si yo era el representante y no les gustó lo que pasó en Machala, me lo hubiesen aclarado, pero ellos ya se estaban presentando. Resulta que ellos ya habían... Ah, para todo eso me dicen, Johnny, necesitamos un promotor acá en Guayaquil porque nos sentimos como que a la sombra tuya. Siempre es Johnny Lexus, Johnny Lexus, Johnny Lexus por aquí, por acá, a pesar de que tú tratas de meter la música. Contratamos al señor Guacho Fernández. El señor coge y los comienza a trabajar a estos chicos. Hace que la canción se coloque en radio, se coloque en un montón de lugares, pero sin desmerecer que Johnny Lexus ya había trabajado para algo. Entonces, toda persona que trabaja por algo tiene que recibir, pero a Guacho Fernández se le estaba pagando. La cantidad que se le pagaba a Guacho Fernández salía de mi bolsillo. Entonces, si yo estaba pagando por un promotor, se estaban presentando a mis espaldas, perdón, yo tenía el derecho de sentirme molesto. Fue ahí cuando decidimos tú por tu lado, yo por el mío.